América y Tigres, horario y donde ver gratis. Estamos a punto de presenciar un enfrentamiento imperdible en la conclusión de la fase regular de la apertura 2023 de la Liga MX, donde el Club América, ya consolidado como líder general, se enfrentará a los Tigres. El partido promete ser una prueba crucial para nuestras águilas, que buscan afirmarse aún más antes de la tan esperada liguilla. Bajo la dirección de André Yardín, el América ostenta una impresionante racha de 15 partidos sin derrotas, con 12 victorias en ese periodo. El equipo aspira al récord de más puntos en una fase regular de la Liga MX, y el enfrentamiento contra los Tigres se presenta como una oportunidad de oro para consolidar esa marca. Por otro lado, los Tigres, actuales campeones de la Liga MX, atraviesan una fase menos positiva, sin victorias en los últimos dos partidos. Sin embargo, es necesario tener precaución, ya que son adversarios de peso que buscan recuperar el ritmo antes de la liguilla. En cuanto a las ausencias en el América para este enfrentamiento crucial, la baja significativa será Kevin Álvarez, ausente debido a una infección respiratoria que lo llevó a ser hospitalizado. Su ausencia se notará, al igual que las de Leonardo Suárez y Diego Valdés, quienes, a pesar de las expectativas, sólo podrán regresar en la liguilla. Con grandes expectativas para este enfrentamiento, las águilas buscan concluir la fase regular con broche de oro, consolidándose como el equipo a vencer en la Liga MX. La posible alineación del América para el juego contra Tigres. Portero, Luis Ángel Malagón Defensores, Miguel Ayun, Igor Liknovsky, Ramón Juárez, Luis Fuentes Centrocampistas, Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, Alejandro Sendejas Delanteros, Jonathan Rodríguez, Julián Quiñones, Henry Martín Director Técnico, André Yardín. El encuentro entre el América y los Tigres será hoy a las 21.05 horas o hora del centro de México y se transmitirá en vivo en Estados Unidos, por Univision, tu DNI FUBO, en México por Canal 5, tu DNI VX Premium, regístrate y activa la campanita para no perderte nada del Club Azul Crema.